¿Qué es la crisis sanitaria que hoy vivimos? La crisis sanitaria que hoy vivimos ha evidenciado algunas situaciones que ya veníamos arrastrando tanto en nuestro sistema económico como el sistema de salud. Una de las áreas que más se han afectado son los centros estatales de transfusión sanguínea porque en tanto la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 100% de la sangre debe ser colectada de donadores voluntarios en nuestro país, apenas alcanzamos el 3.8% de donación altruista. Existen diferentes normas, diferentes marcos jurídicos que regulan la donación altruista de sangre en nuestro país como los que ustedes están viendo. Permítanme leerles textualmente qué es un donador altruista de sangre. Es una persona que proporciona su sangre de manera voluntaria, gratuita, desinteresada y con un alto sentido humanitario, de manera espontánea, con el único propósito de ayudar a sus semejantes sin recibir nada a cambio. Dentro de los requisitos para donar sangre, usted debe saber que las personas mayores de 18 años y menores de 65 años, así como aquellas que pesan más de 50 kilos, pueden ser donadores de sangre. Igualmente, deben estar libres de algunas enfermedades como la hepatitis, como las chagas, VIH, SIDA y algunas otras enfermedades. Igualmente, deben de no tener antecedentes de zika, dengue o chingonguya en los últimos seis meses. Hay algunos requisitos que son más estrictos, como que en el último año no deben haber tenido ningún tatuaje, no deben tener ninguna perforación o bien ninguna enfermedad de transmisión sexual. Se excluyen de manera definitiva aquellas personas con conductas sexuales de alto riesgo o bien aquellos que tienen alguna fármaco dependencia. De igual forma, tampoco podrán donar sangre a aquellas mujeres embarazadas o que estén lactando, quienes tienen enfermedades crónicas degenerativas o bien, entre otras cosas, quienes estén con algún efecto evidente de intoxicación y quienes no se presenten con las indicaciones adecuadas para donar sangre. Tengan ustedes la seguridad que con las pruebas tanto preliminares como serológicas que se hacen a la sangre de los donadores, tendrán ustedes una sangre 100% segura a quienes la puedan requerir. Entonces, si usted es del sexo femenino, podrá donar hasta tres veces al año sangre. Si es del sexo masculino, podrá donar hasta cuatro veces al año sangre. Miren, y aún y cuando el 14 de junio es el Día Mundial de la Donación de Sangre, es importante que en este periodo, por esta pandemia que estamos viviendo, ustedes puedan acudir a los centros estatales de transfusión sanguínea, a los bancos de sangre, para donar sangre, ya que se requiere tanto para aquellas cirugías programadas como para aquellas urgencias o bien para quien la requiere por algún tratamiento terapéutico. Existen muchos beneficios para donar sangre, pero sobre todo la satisfacción personal de haber sido un donador altruista de sangre. Y aquí pueden ustedes ver los beneficios de ser donador altruista de sangre. Tengan ustedes la plena certeza, la plena certeza de que los bancos de sangre del Estado han adoptado las medidas necesarias y suficientes para que usted, al ir a donar, tenga la certeza de no contraer ninguna enfermedad. Y me estoy refiriendo específicamente al COVID y al coronavirus. Aquí pueden ustedes ver los teléfonos a los cuales puede usted sacar su cita para que le agenden y de la forma más segura posible para usted, pueda aportar usted vida donando su sangre. Quiero agradecer al Dr. Wilber López las facilidades para poder elaborar esta plática y les reitero, ayúdenos, ayudemos a los demás donando sangre. Se despide de ustedes su médico de confianza, Dr. Manuel Aguilar. Esta fue una producción de Covadonga Medios.